Todos nos esforzamos para que cada año sea mejor que el anterior. Pero hasta un príncipe puede llegar a olvidar que la realidad suele ser más simple y más bella. La magia no desciende de los cielos. La verdadera magia arde con la chispa de este momento. Cuando dragones y mortales por igual forman una sola unidad. La magia es de mi fuerza. Sincronización en mi介ings Wereld. Gracias.